Tres puñales He comprado tres puñales para que me den la muerte Tres puñales, puñales para que me den la muerte Que el primero es diferencia, sonrisa que va y que viene Y que se adentra la sangre como más raza de nieve Tres puñales He comprado tres puñales para que me den la muerte Tres puñales, puñales para que me den la muerte Tres puñales para que me den la muerte El segundo, el primero que escribió Y es por mañana lo reciente Tres puñales He comprado tres puñales para que me den la muerte Tres puñales, puñales para que me den la muerte Y el tercero hace lo frío Por si mal los días tiene Tres puñales Y el tercero hace lo que me den la muerte Y el tercero hace lo que me den la muerte Tres puñales, puñales para que me den la muerte ¿Para qué me dé la muerte? ¡Ay, ay, ay, la muerte! Gracias.